El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra con los caninos cayendo En que venga la alegría a lavar el sufrimiento En que venga la alegría a lavar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que en tu mano el sol se acerca a la madrulla Dale que la lucha es tuya es pura con la muchacha Cuando se pega el amor con el alma liberada Mi gana de as a las apratores A un cuando un regue A un cuando un regue A un cuando un regue A que no hay 않 Hunter Cuedes tener sub va A un cuando un regue A que me as a lejos Es depwondo A un cuando un regue A un cuando un regue A un cuando un regue Igualmente de las boitas, de la danza, es un galete. Tal que fuera una vida, a que malas arrozales. Y hoy anda por estas piedras, como andarnos un corrales. Y dale, sábado, ven, tal que no hay pájaro, ven, tal que dejo de alzar el buen. Se le deslizó volar, ven, o dale, sábado, ven, tal que no hay pájaro, ven, tal que dejo de alzar el buen. Se le deslizó volar, ven, o dale, sábado, ven, tal que dejo de alzar el buen. Hermano sábado, ven, o viva tu sombrero azul. Tal que fuera una vida, hasta que terminarás sobre el mal. Y dale, sábado, ven, o sea, de amor por la humanidad. Y hermano sábado, ven, o viva tu sombrero azul. Tendrás que llenar el mundo, no vas a creer el sur. Para quitarte la caña de la mujer que eres tú, y dale, sábado, ven, tal que dejo de alzar el buen. Se le deslizó volar, ven, o dale, sábado, ven, tal que dejo de alzar el buen. Se le deslizó volar, ven, o dale, sábado, ven, tal que dejo de alzar el buen. Se le deslizó volar.